Ya lo vamos a acomodar. Disculpen este pequeño alcance que hemos tenido técnico, pero bueno, bienvenidos todos. Bienvenidos al webinar sobre producción y metodología de COIA, un proyecto que se desarrolla en Brasil, donde Argeni Figueroa ha sido parte importante. Y bueno, ¿qué más está decirle? Que también parte importante de la Sociedad Venezolana Acuacultura ha sido Megasupply, Prilapsa y Trical, que nos han acompañado ya por varios años. Nos apoyan incondicionalmente en esta grata labor de llevarles información de interés para la industria acuícola. Y bueno, agradecerle a ellos por ese inmenso apoyo también que le prestan a la industria acuícola como suplidores de materiales, de equipos, de alimentos. Argenis es ingeniero pesquero de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en el estado Falcón, aquí en Venezuela. Y previo a su estudio universitario, obtiene un título de técnico superior en informática, entre otras cosas. Y aparte de todo lo que es el área de la acuacultura y su preparación académica, mucho mérito. es primer dan en karate también. Y además de sus actividades deportivas y actividades relacionadas con acuacultura, Argenis cuenta con experiencia en el campo también de la computación, de la docencia. Y bueno, muchísimos años en cultivo de camarones, aquí en Venezuela, en Brasil, y cultivo de cobia, sobre todo en Brasil. Bueno, Argenis, una pequeña introducción, una pequeña presentación, pues, de nuestra parte. Y te damos los micrófonos, entonces, la presentación toda tuya. Y, pues, vamos a dar inicio. Buenas noches. Esta es una presentación que se llama Producción y metodología en el cultivo de cobia, Regisentro Canado, en la fazenda marina, isla de bucio, Sao Paulo, Brasil. En español es la hacienda marina, isla de bucio, en Sao Paulo, Brasil. Este es una presentación en la que estoy teniendo el apoyo de varias, de algunas instituciones, de algunas empresas. La institución de Instituto de Investigaciones Científicas de la isla de Cubagua, Polaudo, Enche Pesca, que es una de las empresas aquí que me han dado bastante apoyo, Natura Mar, la isla de Margarita, que también me ha dado bastante apoyo, y que estoy, gracias a Dios, aquí realizando esta presentación, de la experiencia que se realizó, y la metodología en la que se debe de llevar a cabo este tipo de actividades, porque siempre es fundamental este tipo de metodología. Por favor, al siguiente. Un clic. Entre los candidatos más prominentes en el cultivo de peces es la cobia, rexicentro canado. Una de las especies, es una especie, por favor, otra más. Es una de las especies más más prominente, más efectiva en cuanto al cultivo de especies marinas, que esto debería ser prioritario en el cultivo de organismos marinos. Otra más, por favor. En los países de Latinoamérica, con especial enfoque con el frente atlántico, que es en donde está su ecosistema natural de esta especie. Otra más, por favor. Presenta un sobresaliente comportamiento acuícola, en donde se exhibe muy buenas tasas de crecimiento, baja mortalidad, cuando es tratado bien esta especie, cuando se le da la dedicación que necesita. Y alta conversión alimentaria. Otra más, por favor. Otra más, por favor. Y contiene una buena demanda en el mercado y buenos precios. Otra más, por favor. Estos factores han llevado a que es una especie que tiene un rápido desarrollo y una tecnología para ser vendida en cuanto a lo que es la producción, en cuanto a lo que es la metodología, que eso es algo que se tiene que llevar a cabo también. No solamente el cultivo, sino la parte metodológica en que se debe de plasmar este tipo de cultivo, así como se ha vendido la metodología del cultivo de camarón. Y es una acuicultura que ya lleva décadas en su cultivo, en su manera comercial, de esta especie. Ya ha tenido bastante representación. Solamente lo único que ha faltado es mejor y más inversiones y mayor dedicación en esta especie. Próximo. Los hábitos aprovechables en esta especie. Es un pez pelágico, es un animal carnívoro. Amplitud en la aceptación de presas vivas. Hábitas en aguas entre 24 hasta 30 grados centígrados. Se dice que también y se tiene connotado para entre 20 a 28 grados centígrados, que es donde tiene la mayor efectividad en crecimiento. Es un depredador activo, o sea, que es un animal de velocidad. No tiene vejiga de gas, por lo cual es un es un factor bastante importante porque es un animal de movimiento continuo. Es un animal que siempre está en movimiento constante. Y eso es muy aprovechable, más que todo, para aquellos productores que saben ver ese factor, ese detalle y aprovechar eso para su metabolismo, para su aprovechamiento en crecimiento, porque siempre va a estar nadando, siempre va a estar metabolizando y siempre va a requerir reponer cantidad de musculatura, cantidad de aminoácidos para reparar la musculatura eterna. Asimila bien los extractos vegetales en alimentos, por supuesto, esos extractos tienen que ir en combinación, como aparece aquí en esta imagen, tienen que ir en combinación con lo que es el alimento, sea alimento peletizado, o sea, alimento recién capturado, el cashfish o peces de captura descartable. A otra, por favor. Siguiente, por favor. ¿Qué debo aprovechar de la naturaleza de la copia? ¿Qué es aprovechable en ella? La buena conversión, la adaptación fácil al encierro, la asimilación de componentes vegetales, la amplitud en espacio vertical, temperaturas de 24 hasta 28 grados, es un pez pelágico, buen precio en el mercado, tenemos bastante donde escoger y tenemos que relacionarlas todas y cada una de ellas. Por favor, que sigue. la buena conversión es realizar una separación de vida de cierto tamaño del pez. No dejar que confunda el tamaño de la jaula con el esfuerzo que se realiza y el tamaño que tiene el pez. como tal es un pez de velocidad, es un depredador bastante activo, pero esta especie necesita siempre de un movimiento continuo y despacio en sentido horizontal. Él es de visión netamente vertical, horizontal, perdón, y muy poco vertical como los peces demersales, como los que son los parvonomeros que son peces más que todo de visión vertical, más de visión horizontal y periférica horizontal. En cuanto al crecimiento que es igual a espacio vertical, al ver mayor amplitud de espacio es cuando él va a aprovechar más los componentes alimenticios y el crecimiento. O sea, en poblaciones que no supere mucho más de los 5 kilogramos por metro cúbico y que pueda realizar un buen crecimiento este pez. Periódicamente buscar ectoparásitos, o sea, ir relacionando cada uno de los pasos más que todo en la parte patológica y parasitológica de este pez. Al más mínimo estrés también y al más mínimo aumento de ectoparásitos, este se siente estresado y deja de comer. El alimento de 45% de proteína o trash fish fresco. Por lo común, nada igual a lo que es el alimento fresco porque ya está consumiendo la proteína cruda, la proteína directamente y para hacer la conversión. Pero, ya cuando existe alimento pelletizado el 45% ya tiene cierto tipo de transformación metodológica, del alimento para convertirlo en carne, en pez, en proporción de tamaño. Siempre cuando se va a alimentar estos peces nunca se debe de perder en cuenta que se tiene que tener también no solamente los ojos por encima del agua que son los que alimentan en el pez sino también ojos debajo del agua porque muchos se aprovechan que son los más dominantes en alimentarse y otros tienen menos provecho en cuanto a la dominancia de otros de los que se alimentan primero. Entonces hay que hacer buenas técnicas de alimentación en diferentes ángulos. Aparte de eso observar quiénes son los que menos se alimentan que esos son los que pueden estar pasando algún tipo de malestar. La siguiente por favor. No todas al mismo tiempo vamos a tratar con esta primero la imagen de la jaula primero. a la que está en la jaula primero. Esa. La fase de adaptación al encierro en jaula. Esta presenta una buena adaptación en la jaula en su naturaleza. Mientras que esté en su medio natural este pez se va a sentir bastante relajado. Va a tener bastante amplitud. Bastante por venir entre él. Porque es un pez que requiere de mucho oxígeno. Metaboliza una gran cantidad de oxígeno. Ya que es de velocidad. Es pelágico, es cazador. Y que él siempre va a necesitar movimiento sea circular o sea horizontal. Una más. Clic. para esto es necesario tener jaulas resistentes de mallas que sean o de redes que sean de multifilamento. Bastante resistente tener jaulas de también de respaldo. Esta esta malla por supuesto que sean multifilamentosas que sean de que no sean tan pesadas en el momento de mojarse. Que sea de fácil acceso también y fácil compra y también que es fácil repararlas también aparte de las mallas de plástica que ya cuando se comienza a hacer la reparación ya se puede ir perdiendo. Esta por lo menos se da para la recuperación que sigue. La limpieza constante de las redes nunca debe de faltar en equipo por supuesto de lo que estamos trabajando. Siempre realizamos la limpieza de las redes sea con cepillos sea con con espátulas para arrancar los organismos incrustantes como los cirrípidos las partes coralinas también que inundan las redes nada más. Siempre es necesario tener un buzo que sea observador y al mismo tiempo reparador. Nunca está de más entrenar un buzo pescador antiguo que son los que saben bastante reparar las redes. En mi caso yo aprendí a reparar las redes también y era de colocarme equipo de buceo y durar más o menos una hora y media reparando los huecos que siempre llegaba lo que llamamos en Venezuela los mondes para comerse para comerse los restos de alimento una más y siempre nunca debe de faltar por cada jaula unas redes de respaldo estas redes de respaldo por supuesto es cada tres meses que se tiene que sacar esas redes hacerse limpieza sea con una hidrojet para arrancar allí los restos de corales los restos de cirripidos los restos de corales que se incrustan en ellos y que pueda recuperar la red mientras que la otra está colocada en el agua una más y el cuidado con los peces con dientes de pico como este que tenemos aquí el famoso mondegue conocido en oriente como el mondegue casualidad que allá en oriente tuvimos bastantes problemas con esta especie y teníamos que estar reparando los chinchorros abajo en el agua eso fue una de las primeras experiencias de buceo con canques que se realizó allá y aquí también se hizo práctica en medio hacer la reparación de la red ya que cuando muchas veces se alimenta a saciedad y todavía se le echan más alimento a los peces nunca va a faltar en lugares donde tiene dominio este pez en donde llegue para rasgar y romper las redes para comer ese resto de alimento una asimilación de componentes vegetales dentro del mismo pellet que se le he echado a los animales ellos por supuesto realizan la alimentación ello es lo que va asimilar en su componente nunca debe de faltar otra más nunca debe de faltar este y también con los peces de descarte que ya se se pican y se le echan a los peces cuando comen alimento fresco o carne fresca una no debe de faltar este y esto me lo estaba preguntando una vez un profesor por el grupo cuando quería saber cómo era que yo hice para que pudiera dejar de morirse los animales y poder sacarle la poder tener menos ataques de estos parásitos y que pudiera sobrevivir la cobia una más y es que yo estaba trabajando con un extracto de ajo y estuve trabajando también con otro extracto echándole ajo al alimento por lo menos les descendió una cantidad horrible de de ectoparásitos y con una más con este otro más de el extracto de shenshibe dio más para para que estos animales fueran menos atacados por ectoparásitos nada más lo tenemos por aquí uno en la neobenedenia melenia que tuvimos bastantes problemas con esto me recuerdo que una vez pregunté en la sociedad venezolana que que podría estar aconteciendo que me podría estar pasando estoy teniendo una mortalidad grande y es que este ectoparásito tiene sus meses su temporada en el año en que él aflora en que él llega a crecer a nacer bastante y se llega a pegarse en la piel de los de los peces este es un monógeo que consume parte de la piel la cosa la sangre del pez y le crea bastante bastante estrés uno más el estrés que él pasa no 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 deja comer pone más delgado sufre mucho de letargia llega también a aclararse en los ojos porque también contaminan el globo ocular estos parásitos y este usando el extracto de ajo en combinación con el extracto de chinchibre se logró conseguir una 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 forma de bajar la densidad de esta del ataque de este parásito logrando en cierto modo disminuido hasta un 90% del ataque de este animal en un en un estudio que estuve realizando este en tiempo en temporada fría más que todo es cuando nace este este parásito este tuve la 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 fortuna de hacer esta actividad algunas veces posteé alguna de las fotos en el grupo de la sociedad venezolana y este logré reducir hasta un 90% del ataque de este animal solamente en un pez cuando estaba en un grande ataque dejé de contar cuando ya tenía aproximadamente más de 600 plantas neobenedenas incrustadas en el cuerpo entonces en ese momento no pude seguir contando más ya era demasiado tarde y los trabajos así en alta mar sin llegar a la noche a la oscuridad y estos son animales estos son parásitos que se degradan también bastante rápido entonces tuve que dejar de hacer ese conteo hasta ese momento es un pez pelágico la naturaleza pelágica la natación y velocidad de este animal es lo que lo es lo que lo ubica en ser una especie de metabolismo rápido el metabolismo bastante acelerado y en las cuales en la agricultura es aprovechable para realizar ciertos alcances en cuanto al crecimiento en cuanto al desarrollo en cuanto a a las diversas maneras de encontrar los tópicos que él necesita en los momentos de crecimiento de cultivo nada más es un depredador activo nada más necesita mucho de espacio horizontal ese espacio horizontal mucho más que vertical es lo que le va a dar a él ubicación a esta especie ubicación en un espacio y área en cuanto a su crecimiento nosotros tuvimos muchos problemas en eso y con sobrepoblación cuando estuvimos allí realizando los cultivos una más por favor en cuanto el aprovechamiento de espacio horizontal se sobrepone ante el espacio vertical una más sobrepone ante esto debido a que él es de visión periférica vertical más que visión periférica horizontal vertical porque él va a necesitar siempre de ver hacia el frente y procurar atacar a las presas que se le vayan a incluir cuando ya se trata de animales de cultivo siempre va a estar viendo hacia dónde va a nadar y hacia dónde va a dirigirse entonces porque no se puede mantener tranquilo aparte de que no tiene vejiga natatoria siempre necesita estar nadando nada más y por supuesto es de crecimiento mucho más rápido en donde él aprovecha el alimento por favor lo que lo hace con mejor conversión alimenticia de visión frontal como mencioné ya anteriormente nada más por favor las temperaturas en donde en donde él se desenvuelve tiene rango de temperatura entre 24 y 26 grados centígrados que es donde le es más aprovechable para él y es más aprovechable para el acucultor para que para su crecimiento nada más bastante aprovechable entre los 26 grados centígrados y los 29 grados centígrados con menor más porque a mayor de 30 grados centígrados ya entran en estrés físico y él no consigue comer y ya cuando van quedando mucho más delgados van auto metabolizándose entre ellos mismos nada más y menor de 22 grados centígrados también él no come entonces cuando ya baja a menor de 20 grados centígrados es donde llega este ectoparásito la neobenidenia melena donde es atacado entonces lo agarra en baja temperatura en un periodo en donde no está comiendo lo suficiente el factor de conversión decae y está susceptible al ataque de este ectoparásito aquí aquí estoy mostrando en este balde en este balde que está aquí que esto fue solamente con un solo peso ahí fue donde dejé de contar cuando ya llevaba 600 neobenidenia con contado ya se estaba haciendo bastante tarde y estar usando las las luces del del barco ya no da ya no era tan tan rentable tan buena este porque siempre es necesario mantenerlo bien alimentado y sobreponerse ante ante la la próxima temporada en la que se le pueda se pueda atribuir y en ese poco alimento que se le vaya a dar por supuesto nunca está de mal la prevención con los extractos que le mencioné anteriormente nada más en espacio vertical por supuesto una jaula de un de un diámetro mínimo de 16 metros nada más esto necesita mayor aprovechamiento de nado circular una pero siempre es importante mantener una una densidad que no sobrepase de los 5 kilogramos por metro cúbico ya una población en donde tiene mayor que 5 kilogramos por metro cúbico este animal no va a crecer este animal se va va a estar alimentándose recibiendo alimentos recibiendo alimentos y no va a conseguir obtener un factor de conversión este reflejado sino que vamos a encontrar son especies que son que han comido con bastante un factor de conversión bastante alto pero no se le refleja en crecimiento nada más mientras que ejemplares de más de 5 kilogramos en que fueron colocados en jaulas diferentes que fueron ya hechos desdobles en 5 meses ya nosotros tuvimos animales de mayores de 5 kilos mayores de 6 kilos ya dándole una población así como en esta en esta imagen que está aquí que está de mi lado que conseguimos obtener mayor espacio horizontal menor población y un crecimiento mucho más acelerado entre ellos aprovechando todo el espacio disponible y aprovechando mayor el alimento que se le ha incluyendo nada más en cuanto a la producción nosotros fuimos a buscar ejemplares entre 5 y 3 gramos así como aparece en la foto no sobrepasaban de los 12 centímetros no sobrepasaban de los 5 gramos nada más por favor otros estos fueron buscados fueron llevados desde Isla Vela entre el mar Alevinos alcanzando crecimiento de de más de más de 3 gramos semanales nada más nosotros llegamos a obtener este de este tamaño como están allí pero siempre acontece una cosa que no se tiene que sobrepasar un stock de 12 mil alevinos más de 12 mil alevinos por metro cúbico o por o por jaula esto creó un vacío de crecimiento y con los factores de conversión alimenticia bastante elevado y nada reflejado entre ellos nada más los peces no no alcanzaban crecimiento alguno nada más hasta que empleamos usar una jaula vacía en donde colocamos allí 974 peces en promedio de 2 kilos 230 gramos kilogramos nada más por favor pero estos ya tenían una edad de un año y cinco meses o sea ya en más de un año todavía no habían sobrepasado no habían sobrepasado mucho no habían pasado de un kilo y medio otros de 800 lo máximo que tenía allí era de 2 kilos y medio 2 kilos 800 que era lo que dieron esa esa media que tenemos allí ese promedio de 2 kilos 230 entonces en en usar jaulas ya separadas en jaulas vacías teníamos allí en cuatro meses esos esos ejemplares llegaron ya a conseguir hasta 5 kilogramos de peso nada más como aparece ahí en Apoto y que fue realizado después gracias a los dueños que se dieron cuenta de esto de esto que habíamos hecho nosotros que fue realizado la cosecha de la jaula nueva primero que la jaula de edad avanzada esto llevó a incluir otras jaulas nuevas entonces realizar viajar para tierra construir nosotros mismos otras jaulas para llevarlas allá y hacer el desdoble nada más en cuanto a ello nosotros logramos conseguir animales como este que tenemos aquí ya de más de 7 kilos lo cual nos dio una responsabilidad con el material nada más en hacer tres jaulas de dimensiones de 105 metros cúbicos para hacer los desdobles parciales o sea colocaron una cantidad menor de mil peces para realizar ya cosechas parciales pero de esas jaulas nuevas no de las jaulas ya antiguas y esto para ver crecer las copias y obtener ejemplares de 4 kilogramos de 6 kilogramos en 4 meses para luego realizar las cosechas convenientemente logrado logrando mejoras en el factor de conversión alimenticia en las consideraciones de la metodología del cultivo tuvimos que no exceder el número de la población tomar las precauciones en las temporadas como tenemos aquí esta este parásito la en la imagen desde el momento de ver que algunos ejemplares estaban estaban letárgicos otros estaban muriendo saber la causa no no echarle medicina o no ver no no echarle antibiótico por echarle nada más por favor que era más fácil atacar la causa es más fácil atacar la causa que medicarlos y por supuesto mucho más barato atacar la causa usando los extractos de ajo extractos de chensibre para conseguir eh aminorar la el ataque de la neovenedenia y siempre estar eh un paso más adelante de la temporada ya irles creando defensa para que cuando llegue el tiempo en el que van a ser atinchidos por por ataques parasitológicos ya tengan ya cierta cantidad de defensa administrada y que ellos puedan no no se vayan a estresarse eh y nunca debe de faltar por supuesto eh el respaldo del material dentro de una granja como lo tenemos aquí en los cilindros de 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 useo dotar a los funcionarios de las herramientas para el momento porque siempre se tiene que hacer observaciones continuas nunca se debe de perder en vista de realizar esas observaciones nada más por favor y bueno como les dije entrar estar a un paso adelante en las eventualidades por experiencias pasadas nada más por favor y no limitar las actividades acúrculas por ahorrar o sea mantener siempre la dotación de quitos la dotación de material tener los los cilindros siempre cargados de aire para realizar las inmersiones diarias y las reparaciones porque eso no se va a perder eso se puede eso se recupera y lo que hace que se llena de nuevo una más por favor cuando se ahorra en material de precaución sale más caro la la producción de estas especies una más por favor bueno muchas gracias gracias a ti Argeni en verdad que es muy interesante algo completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver por lo general hablamos de tilapia hablamos de camarón bueno esta semana tuvimos hemos tenido en realidad una semana completamente diferente en cuanto a webinar se refieren tuvimos Ernesto Mata hablándonos de calamar Orlando Rodríguez de acuaponia acuaponia y hoy bueno estuvo hablando de COVID en realidad que algo bien bien interesante te quería preguntar al respecto está bastante arraigada la confianza en el cultivo de la COVID en Brasil o es algo vamos a decirlo así bastante experimental aquí se dio un auge bastante bueno en el cultivo de la COVID este el auge fue vamos a decirlo así en un aspecto experimental que después tuvieron que aprender de los errores y este para volver a realizar la producción tienen que ahora buscar préstamos buscar dinero allí porque se está vendiendo ahora la metodología y los productores necesitan realizar un tipo de metodología y expresarla también ante la Secretaría de Pesca y Agricultura esa metodología de respaldo que ellos necesitan tenerlo en sus manos para poderla trabajar sin esa metodología sin eso sin esas precauciones es difícil que ahora le firmen un permiso porque tiene que estar ya a un paso adelante de las eventualidades posibles que se puedan presentar eso lleva hasta de hasta de tener que tener dos ángulos de territorio el territorio común donde ellos tienen su criadero y un territorio resguardable para los momentos que en ese lugar está llegando alguna tempestad alguna algún mar de leva entonces necesitan moverlo ahora y estar siempre al día ante ese tipo de eventualidades por aquí nuestro gran amigo y colaborador Mario Aguirre tiene una inquietud Mario adelante bienvenido ¿cómo estás? Buenas noches ¿cómo estás Ale? ¿cómo estás Alirio? Alirio la única granja que yo veo en el radar que está funcionando es Open Blue en el Caribe panameño que aquí en Panamá lo llamamos Atlántico al Mar Caribe cuestiones de nosotros los panameños pero no pasa una producción alta y entiendo que también hay cuellos de botella en la producción de en la eclosión de huevos en la eclosión ¿tú tienes alguna información cómo lo fue ustedes con la parte de reproducción y eclosión de huevos? por ejemplo aquí en el laboratorio de la doctora Claudia Redemar Alevijos ella puede sacar reproducción en cualquier época del año por supuesto lo mejor es en su temporada reproductiva ¿qué pasa allí? a diferencia de otros laboratorios aquí estamos todavía activos una granja que se encuentra en Ila Grande en Río de Janeiro en donde ese productor tiene sus propios reproductores tiene sus propios padrones que los mueve hasta allá hasta el laboratorio para que para que la misma doctora lo reproduzca y él después se lo se lo lleva de nuevo para allá para su finca ¿qué pasa? cuando ya son extratemporales se necesita tener ya una tecnología de laboratorio en donde se pueda simular el ambiente idóneo que ellos necesitan en la temporada anual ella hace simulación en cuanto a lo que es temperatura que le simula la temperatura de la época de verano que es cuando ellos mayormente se buscan reproducirse entonces en las jaulas donde se tienen guardados los reproductores los que se usan en verano son un grupo y los que se usan fuera de verano ya tiene otro grupo ok muchas gracias oye te quería preguntar o sea lógicamente mostraste mostraste mucha infraestructura mostraste equipos de buceo mallas o sea estás hablando ahora de laboratorio para lógicamente para todo lo que es la parte reproductiva me imagino que este tipo de proyectos entonces son de cierto nivel de inversión pues no sería algo para un pequeño productor sino más bien para llamémoslo empresas grandes o grupos con cierta capacidad ¿no? de adquisitiva o de poder invertir bueno quien se va a meter en este tipo de trabajo por supuesto tiene que iniciar con algún tipo de inversión o tener su propio vamos a decirlo su propio barco y su propia red este porque siempre se va a necesitar sea a mayor o menor medida una cantidad de de alimento bruto o vamos a decirlo así de peces recién capturados y este para echarle a a los animales si alguien que quiere iniciar lo que llaman los trash fish eso es una buena idea porque todavía existe mucha gente que no come esos pececitos pequeños esos pescaditos pequeños y eso puede servir en vez de botarlos al mar puede servir para alimentar las cobras este una vez tuve una pequeña discusión con un profesor de allá del estado Falcón diciendo que era mejor agarrar esos peces descartables llevarlo para una procesadora hacer los alimentos y después echárselo a los peces bueno tiene tiene varios gastos tiene el gasto de transporte para llevar el gasto de procesamiento el gasto de empaque y el gasto de regresarlo de nuevo para que en la finca lo compren entonces cuando se puede aprovecharse el picarse y echarse a los peces que ya van a comer una proteína bruta una proteína cruda este ya mucho más fácil digerible y que lo van a convertir en carne entonces en mayor o menor medida es el mismo pez que que están botando como trash fish o peces de descarte que lo van a comer lo van a consumir con la cobia entonces que es lo que sucede también con los con eso que quieren iniciar con este tipo de trabajo es fácil iniciar pero es difícil mantenerlo es fácil iniciarlo pero hay que ir iniciándolo con una buena base y hay que irlo teniendo ya formándola desde un principio y esa buena base por supuesto es siempre llevada a cabo con el interés de otros inversionistas que es lo que se van a ir uniendo a medida que este productor se le vea la confianza o sea si es disciplinado si tiene buen compromiso con su producción ya lo que son los otros productores o otros socios que le van a llegar con aporte económico o con aporte de inversión eso van a llegar solos y con respecto a la comercialización es un pez que gusta en Brasil es fácilmente colocado en los mercados es apetecible existe mucho desconocimiento no le voy a decir que existe mucho desconocimiento pero ese desconocimiento también se debe a la a la falta de abastecimiento también en el mercado por ejemplo en las cosechas que se realizaban aquí se llevaban para un frigorífico y este frigorífico ya tenía también ya sus clientes fijos bueno es también hacerle algún tipo de de manifestación algún tipo de propaganda también en las áreas que son rurales en las áreas que son turísticas aquí lo venden mucho en la parte turística porque en la parte de ciudad bueno hay quien lo consume y quien lo consume los frigoríficos ya tienen sus clientes ya fijos en donde ellos se los venden mira apoyando un poco en en el caso de Panamá la la parte de de poscosecha es de primera ellos filetean y tienen un sistema de congelación por IQF muy rápido y un empacado vacío individual de postas ok y filete entero también de hecho es un cobia se ha convertido en un plato por lo menos en mi casa de la dieta básica en lo que es pescado está incluido no es barato estamos hablando de un kilo muy parecido al salmón a nivel de consumidor final 22 pero el sistema de 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 proceso de esta empresa de Open Group cuando tú descongelas el pescado que se te descongela en 5 o 10 minutos máximo pero el sistema de IQF y hables el pescado los miómeros la masa muscular todavía tiene ese tejido entre intramuscular que pareciese que el pescado fuese fresco o recién cosechado porque es un congelado inmediato y la demanda es muy buena desconozco cómo está la demanda en los mercados fuera de Panamá pero por lo menos en Panamá está posicionado como un pescado de 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 primera y de demanda de hecho lo ponen al lado del salmón y la trucha salmón y se vende muy bien aquí nos llaman salmón del Atlántico además que a nivel de cocina está la carne más consistente que la del robalo yo por ejemplo tú puedes agarrar un filete de robalo y tirarlo a la plancha y no se te va a deshacer si lo sabes cocinar una salsita de ajillo algo por el estilo cobia te aguanta te aguanta el grill es muy bueno es muy bueno muy bueno es verdad muy bueno este es bastante es bastante amplio su su rango de uso este en por ejemplo cuando estuve trabajando que lograba llevar bastante para mi casa gracias a Dios la mujer cuando estaba embarazada que comía de eso la la niña que tengo ella nació con bastante salud bastante fibra muscular ahí si hubo un niño que sea bastante covechoso Argeni ¿cómo ves el futuro de la cobia en Brasil? y bueno le hago extensiva la pregunta a Mario que justosamente está participando a lo que pudiera ser en Panamá ¿cómo ves tú en particular dar en Brasil el desarrollo de esta especie como alternativa pues en acuacultura? aquí es es muy necesario se tiene que se tiene que hacer buenos planes para motivar la producción de se ve muy bueno cuando existen existen empresarios existen los dueños de de hacienda que tengan responsabilidad y compromiso con con sus especies no tanto con lo que es en la parte de empresa no tanto lo que sea en la parte de 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 venta pero necesitan tener compromiso cuando se tiene compromiso con las especies es cuando llega es cuando llegan solo los inversionistas sean directa o indirectamente sea para engorde o sea para cosecha porque este aquí llama mucho la atención cuando se ven grandes se ven bonitos se ve grande se ve bonito tiene demanda va a tener siempre clientes que lo van a querer comprar la perspectiva está en en ya en la disciplina ya en el compromiso ya en la dedicación de ciertos productores allí allí es cuando se le ve ya la aquí por ejemplo por lo menos es cuando se le ve ya la el queso a la tostada puedas promover puedan lanzar en tus redes sociales puedan hacerle propaganda o puedan llevarlo hacia algún frigorífico que se vean bonitos que se vean grandes se vean con salud entonces ahí es cuando no solamente ese sino que van a llegar otros más a hacerte pedir pero siempre va a haber mercado aquí para para el pescado gracias mario disculpe en el caso de panamá cómo lo ves tú que estás de una u otra manera también relacionado pues con todo lo que es te voy a hacer un poquito más extenso el tema o el cuello de botella el pece marino en general es eclosión la eclosión de los huevos y la parte de reproducción es uno de los cuellos botellas que hay es muy baja en general y esto limita un poco el crecimiento que se quisiera sin embargo Panamá específicamente en Panamá hay dos proyectos uno de Forever Ocean que tiene una concesión de 60.000 hectáreas en el Pacífico Panameño y está Open Blue en el Caribe Panameño y también hay un cultivo de pámpanos la UDO tuvo por años en Boca de Río tratando de reproducir pámpanos lo reproducían escondían las dosis y nunca vimos un cultivo de pámpanos aquí están produciendo y exportando 5.000 kilos semanales de pámpanos Estados Unidos en Panamá en Boca del Toro y aparte de esto vas a Costa Rica en Costa Rica está Marte Marte es un grupo que exporta pescado de pesca Estados Unidos pero desde hace unos 4 o 5 años es propietaria de pargo rosado pargo moteado un pargo gris moteado y este año ellos estiman producir toneladas de animales que andan cercano a la libra y del kilo lo están vendiendo a 11 dólares a Estados Unidos y a Costa Rica va mucho perdón a Puerto Rico va mucho que en Puerto Rico el pescado por default para comer pescado frito es pargo hay mucha demanda de ese parguito esta gente compró a a lo que es Rainforest o el grupo o la corporación de Costa Rica y no solo están produciendo mil toneladas de pargo sino también están produciendo 13 mil toneladas de tilapia para exportación fileteada si va subiendo en 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 México es uno de los países que tiene digo yo más proyectos de 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 peces marinos no todos estos peces marinos ok ellos tienen corvina tienen en el lado de Baja California tienen cereola tienen tatuaba y tienen otras dos especies más que están cultivando la la especie que cultiva Forever Ocean en Panamá es cereola riboleana si entran a la página de Facebook aqua en contra en contra ahí van a ver unos videos de de esa operación en aqua en contra es una página que está en Facebook pueden entrar hay mucho desarrollo entonces de este tipo de especies ¿no? lo que pasa es que disculpa Tenain está produciendo huevos de especies marientes produce cereola y produce escoya también el Senain en Ecuador hay bases hay bases hechas y pero yo creo que más que la reproducción las operaciones requieren una inversión muy alta como acaba mencionando Lirio necesitas un staff de buceo con un diver master eso es básico la gente super entrenada es certificada luego esta limpieza que ellos estaban haciendo manual hoy en día se puede hacer con robots yo acabo de ver esta semana alimentando las cereolas por decirte en términos de tiempo manejando las aulas están a 12 millas en el mar y de donde los estaban alimentando a la jaula calculo unas 20 millas de ahí estaban alimentándolas con sus monitores todo esto por telemetría y sensores remotos y con robores son operaciones que requieren mucho pulmón financiero eso es una gran verdad para poder arrancar a unos volúmen que puedan amortizar ese tipo de inversión este nivel que no se está viendo todavía en latinoamérica sino ahora con estas operaciones como open blue forever y algunas medianas que están en baja california bueno sin embargo siempre es muy interesante porque poco a poco estás viendo alternativas a lo que como les mencionaba antes estamos acostumbrados a oír o camarón o tilapia entonces esto nos da nos da o abre otra ventana para un futuro esperamos que muy cercano lógicamente habrán unos países con mayor desarrollo que otros y veo pues que Brasil seguirá como líder en muchas especies en muchas áreas productivas pues lo conocemos como buen productor de camarón y buen productor de tilapia y esperemos que lógicamente comiencen con otras especies de importancia económica bueno Argeni no me queda más que agradecerte por tu tiempo por tan excelente presentación esperamos poder tenerte en otra oportunidad hablándonos de otras cosas o de cómo cómo se ha incrementado precisamente el cultivo de cobia o bueno cualquier otro proyecto que lleves a que estés involucrado o a lo mejor parte de ese doctorado que estás haciendo te deseamos el mejor de los éxitos y bueno sumamente agradecido contigo gracias a Mario por sus intervenciones a los asistentes y por supuesto gracias a Prilapsa a Megasupply y a Trical en esta oportunidad que también gustosamente nos acompañó ha sido un placer tenerlos a todos con nosotros Argeni una vez más de parte de la Sociedad Venezolana de Aguacultura ha sido un inmenso placer tenerte con nosotros la noche de hoy muchísimas gracias bueno feliz navidad y pasamos a modo navideño así es que pasen una feliz fiesta y en enero uno de los participantes precisamente lo tendremos hablando de sobre tilapia es a nuestro gran amigo y colaborador Mario Aguirre una feliz navidad y un próspero año nuevo para todos para tilapia en Latinoamérica hay que hay que hablar de eso un abrazo a Lirio cuídate y adelante esperemos que pronto tengamos ese nuevo doctor gracias un placer agradecido Argeni en verdad que sí un abrazo Ale Ale está rojo rojito un placer muchachos ha sido una grata presentación de parte de Argeni